Más grande Oh, claro El de Chihuahua Oye, a ver aquí que va a ser la placa Así es el nombre Callera, para que haga desde un principio Huecho Sí Y el sol ya está repuntando No llegas a ser No, a ver que va a salir un rico sol Hasta arriba en la laguna va a salir ¿Tienen fe? Así será ¿Tienen fe? Me gusta vivir la palabra Claro ¿Ya está muerto tú? Es carretero para acá Pues era la revillera Por aquí no hay ni traje Ya, triciclo Todo esto Todo esto es el palmo ¿El palmo? No hay ni traje Oye, no hay ni traje No hay ni traje No hay ni traje No hay ni traje ¿Y qué tiene otro lado? Sí. ¡Totos hermanos! ¡Uuu! Estuviera todita allí. ¡Uuu! 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 Ya me dejó cabeza pelada. Es que mucho hay. ¡Uuu! 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 ¡Ay, Lesslie! ¡Qué corriente! Por acá ya están dando todas las fotos. Se vienen a tomar fotos y no podemos robarnos. Se van con la carabina. San Juan. San Juan de Cachaco. San Juan de Cachaco. Y cuando se van por ahí afuera, se conocían porque no salen. ¿Por aquí ya no vienen? No, por favor. ¿Por aquí ya no regresamos? No. ¿Ya no regresamos? No. No. A la puerta tenemos que preguntar, ¿no? Yo sí quiero. ¿De qué? De gallinas. ¡Ah! Y ellas que empatan y me empatan. Ya. ¿Está bien? No pasa nada. No pasa nada. Ya se va a recuperar. Para tomar panorón. ¿Quiere por acá debe ser listo en verano? A 30 minutos. Estaban esperando así. Ustedes son buenos siniestros. ¿No? El de San Juan ¡Suscríbete al canal! Sí, claro, claro. 4 minutos recién. ¿Cocá tienes bastantes espectadores? Sí. Ah, entonces me vas a ayudar. Sí, yo te encanta de tu plazo. Algo es algo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eh. Sí. Aquí es. Sí, eso es cierto, es algo blanco. ¿Río Blacko? Sí. No quiero esto. Gracias.